La Policía Nacional ahora será un cuerpo armado, absolutamente subordinado al presidente de la República, Daniel Ortega y las deserciones también de cualquier integrante de esa institución y faltas de cumplimiento de órdenes serán castigadas con cárcel. La nueva medida se establece gracias a la reforma a la Constitución Política de Nicaragua y a la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional aprobadas este miércoles de manera unánime en la Asamblea Nacional. El artículo 97 de la Constitución que fue reformada este miércoles por los diputados de la Asamblea Nacional establecía como profesional a política a partidistas y obediente y no deliberante. No obstante, en esta reforma la Policía Nacional ahora será encargada de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución e investigación del delito y prestar también el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la ley y el desempeño de sus funciones. Continúa citando la reforma al artículo 97. Aquí lo más importante creo es que estamos reafirmando una policía que además de cuidar, de preservar el orden interno, también preserve el orden social. Y además preserva, quizás lo más importante es proteger la vida de los ciudadanos, sus bienes y los bienes de las instituciones y los bienes sociales. Entonces es un distractor el estar discutiendo que si es partidista o que si es político. Es cuando la policía tiene que tener la fuerza suficiente para proteger los bienes sociales. Fue Fredo Navarro que segundo secretario de la Asamblea Nacional a leer la exposición de motivos remarcó que antes la normativa traía consigo castigos administrativos como suspensión de funciones por hasta 15 días o baja permanente para los oficiales que abandonaran el servicio, desertaran o incurran en desobediencia, pero ahora establece días de cárcel. Que actualmente solo se contemplan sanciones administrativas, siendo esta la restricción hasta por 15 días en la unidad de servicio y la baja de la institución policial para los policías que abandonen el servicio, deserción o incurran en desobediencia misma, que se encuentran establecidos en el reglamento disciplinario de la Policía Nacional, siendo que la labor policial es esencial para garantizar el orden social y el orden interno y que los miembros de la Policía Nacional deben asumir esa labor con responsabilidad, la presente iniciativa de ley de reforma de adiciones a la ley número 872, ley de organización, funciones, carrera, régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, consiste en reformar el artículo primero, la naturaleza y la creación de dos nuevos delitos estableciéndose la correspondiente pena aplicable exclusivamente al personal policial por incumplimiento de deberes y de sección.